Y seguimos avanzando locos aventureros, aún no hemos llegado a donde teníamos que llegar Hay que darle caña al asunto nada más Estamos, estamos en la fría sierra de Zatipo Observen, observen Esos cerros Esos pastizales por acá Está que llueve, está que llueve Hay que ir con cuidado por acá, por este barro A ver si el taxonero Te jala una llanta ya por esta vez Avanzamos, avanzamos Como siempre dando gracias a Dios por cuidarnos y protegernos Parece que están arreglando la carretera recién por acá Le han echado material pero no lo han aplanado Avanzamos, avanzamos Cada vez más cerca a nuestro destino Cuando te vas así por carreteras que tienen huella de vehículos A veces mejor ir por las huellas Porque ahí la tierra no se une Ya estamos llegando Al centro poblado Huanuco Al parecer Más allá aún está la plaza de Amos Vamos a seguir avanzando Puedo observar acá un campo Para el fútbol La lluvia continúa, continúa Hoy día es día de lluvia Pura lluvia nos ha tocado desde que hemos venido Adrenalina, adrenalina de locos aventurinos Mucha adrenalina Listo Aventuras en moto En el centro poblado Huanuco ¿Quieren saber dónde se encuentra Huanuco? Vamos a preguntarle a vos El centro poblado de Huanuco Pertenece al distrito de Andamarca Lo cual pertenece a la provincia de Concepción Que está cerca Huancaio Acá en la región Juni En esta hermosa tierra Siembran papas Comida de la sierra Crían ovejas Machos Y llueve bastante Y hace bastante frío Locos aventureros Y así estamos pasando Ahí está la plaza de armas de Huanuco No es sólo una rampita Ni nada Que es un centro poblado Aún es pequeño Avanzamos, avanzamos Por acá las casas son de barro Acá hay ovejas Por acá se llaman pachos Y acá está mi mano izquierda del cementerio Y en esta casita Vamos a dejar la moto Acá vamos a caminar y a la familia Son casi las 10 de la mañana Locos aventureros Hemos llegado a nuestro destino Huanuco está más allá Hemos pasado Huanuco Más acá está el cementerio Por acá hay aún casas todavía De los pobladores Y Hemos llegado a nuestro destino La razón Llegó el momento para decirlos Porque Hemos venido locos aventureros Hemos llegado acá Al punto Ahí está locos aventureros Pero la razón Dejarle flores Y visitar la tumba De mi suegra De mi suegra Y acá está mi pareja Mi cachetona De acá Vamos a tomar Vamos a tomar este camino Vamos a caminar por acá Vamos a ir detrás de este cerro Ahí vive la tía De mi pareja Y vamos a ir a almorzar Vamos a visitar Y vamos Estamos esperando La pedora de esta talla En esta casa Ahí hemos dejado Estamos esperando A mi suegro Que venga Le hemos dejado Atrás Están viniendo en moto También Para hacer eso Y esto es Locos aventureros Que hermoso paisaje Observen Observen Siembran papa acá Bastante papa Ahí está de frío La lluvia aún continúa Y tengo frío Tengo frío Van a abrigarse por allá En esta casita de ahí Estamos caminando A la familia A la familia Y observen esta belleza Locos aventureros Que hermoso río Acá hay un pequeño puente Acá sí hay trucha Hay bastante trucha En estos ríos Y continuamos La caminata Por ahí Seguimos la caminata Locos aventureros Ya hemos caminado 15 minutos Aproximadamente Y ya estamos llegando A la casita Acá está mi Crespa Está con su traje De agua Acá hay otro Riachuelo Observen Observen el riachuelo Ahí está Qué hermoso Paisaje Naturaleza Locos aventureros Para abajo Hay bastante neblina Porque está lloviendo Y continuamos Caminando Lleguemos Locos aventureros Por fin Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Ya? Guasiake Lleguemos Por fin Está ladrando La candela Sí está linda Mira ¿Qué chua Habla Usted Sí Castellano ¿Es el queso? Ajá ¿Qué chua? ¿Qué chua? No Nada Está bien El queso De acá No se seca Mucho No Sí El de la selva Se seca Bastante Con marina Es como harina Es el queso De allá De Pomacocha De allá De este Es como Harina Como harina Parece No es como así Es que cuando Mi amor Es que cuando sale así Como eso Eso lo orean Después de orear Se queda más durito ¿No es cierto? Eso que está durito Lo secan en el sol Lo secan Que esté bien durito Y cuando esté durito Lo parten así En pedacitos Y lo muelen Y al molelo Se hace harina Y al molelo Esa harina Rechin Le echan sal Ahí Echan sal No sé qué Le echan Y Rechin Con esa harina Hace molde Ya Hace molde Hace molde Así Y ahí te ven Así Así Cuando tú Con tu mano Te haces así 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 Maíz de colores Maíz de colores A mí me encanta Yasumi ¿Qué está haciendo Lava? Estoy trabajando ¿Qué está haciendo Lava? Estoy viniendo a atraparles Estoy viniendo a atraparles Y si los agarran Los comen Jugamos en el bosque Mientras que está el lobo ¿Qué está haciendo Lava? Es Lava ¿Por qué es mujer? ¿Qué está haciendo Lava? Estoy comiendo Estoy comiendo Jugamos en el bosque Locos aventureros Y hemos desayunado El rico desayuno El rico almuerzo Diremos Porque ya es ya Las doce del mediodía Proximadamente Está que Llobizna Hay bastante neblina Que no se ve nada A lo lejos Y esto es la fría Fría sierra De esa tipo Acá está Yasumi Mira Habla Habla Saluda Saluda A los locos aventureros Locos aventureros Locos aventureros Quédense viendo el video Quédense viendo el video Quédense viendo el video Acá en aventuras en moto Acá En aventuras en moto Acá en No estoy recién No puedes hablar Vienen locos aventureros Vienen locos aventureros Crían chanchos Por acá Por acá Crían llama También Ganado Y siembran bastante papa Vamos a ir de aquí A dejar las flores Flores Ya locos aventureros Hemos regresado nuevamente Al cementerio Vamos a dejar Las flores acá Las flores A mi querida Suegra Que ya falleció Hoy día cumple Tres años de fallecimiento Estamos en el famoso Pueblo de Guanuco Y la lluvia continúa Está fuerte Está fuerte la lluvia Y acá ya Vamos a descansar un rato allá Y vamos a Regresar otra vez Regresamos ya Y se está terminando Se está terminando El paseíto La aventurita Locos aventureros Llegaron a la casa Preguntaron a mi familia Diciéndole Que el compañero ¿Dónde está? Necesitamos Él es del partido Necesitamos Él es del partido Y si no apoyaban Ya fue yo Cuello Y también Cuando se enteraron Los que son militares También te mataban También Claro Así es No Entonces No se podía Inclinar ante nadie Y este pueblito Y este pueblito ¿A dónde pertenece? Andamarca Andamarca O sea Este ya es Huancayo Territorio de Huancayo Concepción 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 Conín Ahí no hay mariposa Mariposa ¿Dónde es el lintero De Satipo Mariposa El cerro El cerro El cerro Donde está la laguna Para toda la caída del río Hacia la selva Es ya selva Mariposa Ya Todo este punto Se está yendo así Pero Ahora Huancamaché También te vayan en dudas Una parte está con Andamarca Una parte en mariposa Sí Esa parte Están divididas en dos Están en conflicto Entre cobranos Y su fiesta de acá ¿Qué meses? Acá es el 8 de enero Era perdida No Por esa situación Y el 28 de julio Pero ahora Ya no están controlando La pandemia ¿Sí? Ya Antes controlaban Sí Estuvo bravo Era el control El carro que entraba El motor que entraba Acá se quedaba 8 días Ya no salían Ya no salían Sí Cuarentena Es por sí Ahorita Si estarían en la cuarentena Ustedes ingresaban 8 días Se quedaban acá Porque si eso salía Aunque por más 15 Eso era Bajo acuerdo Muy bien Qué gusto Ya amigo Mucho gusto Nos encontramos arriba Te voy a usar la plaza Ya nos vamos a encontrar Más tarde vamos a bajar Ya, ya, ya Ya locos aventureros Después de Visitar el cementerio Después de visitar La familia Vamos a tomar El camino de regreso A esa tipo Aproximadamente 4 horas De regreso También Pero va a ser más fácil Porque vamos a ir De bajada De bajada Ya Y si quieren Seguir viendo Los videos de acá De aventura de moto Quieren seguir apoyándome A mi canal de YouTube Y mi página de Facebook Suscríbanse Denle me gusta A mi página Y mi consejo es Amén a su familia Hagan lo que les gusta hacer Y luchen por su sueño Locos aventurelos Nunca se rindan Y así Estamos tomando El camino de regreso Regreso, regreso A la provincia De San Tipo Estamos a más de 4 horas aproximadamente Cuidado ganaditos Cuidado La lluvia continúa Hace mucho frío Y nos vemos Nos vemos Locos aventureros Cuídense mucho Y si ustedes Quieren seguir Viendo videos De aventuras en moto Por favor Apóyenme Denle me gusta A mi página Si suscríbanse En mi canal De YouTube Síganme en Instagram Para ver las fotos De todas las aventuras Y nos vemos Nos vemos Hasta otra oportunidad Si Dios mediante Nos permite Locos aventureros No No Sant Nos vemos voi E Dios Cuidado Dios ent K Men Se O